es importante aclarar que el metaverso es un mundo virtual donde se combina la realidad aumentada y virtual dando como resultado una evolución del internet 2.0 y mucho más descentralizado sin más preámbulo continuemos bueno en nuestra primera opción tenemos la página especial y aquí tenemos un sinnúmero de comunidades ya creadas como tal hay de todos los tipos de terror de educación bueno en fin hay de todo el metaverso bastante grande acá pero pues lo que nos atañe el día de hoy es crear pues una comunidad primero que todo pues tenemos aquí un circulito de color y otro otra pestaña donde nos dice crear el espacio la de acá es para uno crear digamos abrir una cuenta por así decirlo aquí en esa partecita donde dice upgrade es mirar los planes los precios en este caso pues con el gratuito será más que suficiente aunque si pues desean pagarlo mensual o contactarse con las personas desarrolladoras de esta excelente página pues lo pueden hacer pues en mi caso lo voy a llevar de manera gratuita y le voy a dar aquí en esa parte donde dice crear espacio donde dice crear espacio pues podemos organizar un entorno con totalmente digamos personalizado o escoger los espacios que ya están predeterminados pues yo voy a escoger ese que dice de galería le damos un tiempito para que vaya cargando el entorno nos dice pues al inicio que movemos con las flechitas del teclado y noten que acá en este escenario pues hay diferentes como recuadros y allí podemos subir la información que nosotros necesitemos pues para mostrarla a los estudiantes entonces vamos a subir un ejemplo alguna información entonces primero le damos acá yo voy a subir acá dos elementos vamos a subirlo nos paramos aquí donde dice upload y aquí nos dice que seleccionemos desde nuestro dispositivo o arrastremos hasta allí pues yo le voy a decir seleccionar voy a utilizar esta imagen como muestra y aquí ya nos ha cargado vamos a utilizar este otro que está acá y vamos a subir un vídeo tratemos de que los vídeos sean como cortos o sencillos bastante puntuales y aquí podemos utilizar todos estos cuadros que tenemos aquí para subir lo correspondiente a la temática que se vaya a abordar ya que tenemos ahí el mouse a nuestra disposición miren aquí y podemos darle play un ejemplo si es un vídeo educativo yo he subido como el título un intro y aquí he subido una lectura de carteles con sus respectivas opciones de respuesta podemos hacer de que el estudiante haga un recorrido por toda esta plaza entrando a cada una de estas de estos escenarios que hemos diseñado aquí podemos si ustedes desean pueden subir digamos un enlace una url para que el estudiante la visite y cómo compartirlo de esto es simplemente nos vamos aquí donde dice compartir aquí nos dice de que si vamos a sobrepasar el cupo de más de 50 personas o más pues debemos de pagar la tarifa como tal pero pues no creo que vayamos a hacerlo simplemente lo hacemos con una comunidad reducida y copiamos el enlace y lo mandamos por las diferentes redes sociales recuerda debes de instalar en tu celular la aplicación de special para poder acceder al entorno virtual creado ahora vamos a ponerlo en funcionamiento compartiendo el enlace a través de whatsapp en nuestra segunda opción tenemos la página y aquí debemos de lograr nos cuando ya estemos logueados simplemente vamos a crear un espacio virtual vamos a seleccionar aquí donde dice create frame seleccionamos le podemos dar un título de que nosotros creamos conveniente aquí donde dice ambiente le vamos a dar cualquiera de estos marcos que tenemos acá nos vamos a dar uno sencillo puede ser este de una galería quiere saber qué es lo que dice realmente le damos aquí en traducir al español para que él nos informe bien lo correspondiente hay tres marcos de prueba gratis y podemos tener solo hasta ocho personas a la vez después de que tenemos ya la galería el nombre le decimos crear marco y funciona de la misma manera que nuestra anterior aquí le podemos dar el nombre que nosotros dispongamos lo queremos darle le decimos conectar le decimos más tarde y acá tenemos nuestra galería avanzamos con las teclas y vamos en esta partecita de acá tenemos un banner que es para activar el micrófono escuchar para sentarnos para activar una cámara para rayar para ponerle subtítulos emojis y para un control general aquí vamos a seleccionar este más y aquí en este más podemos subir imagen vídeo foto un vídeo ojalá que no sea superior a es demasiado pesado digamos la forma etcétera y de aquí lo podemos borrar entonces vamos a agregar una imagen aquí podemos hacerla con la cámara o buscando en la web pues yo la tengo en mi ordenador seleccionamos la primera y aquí la tenemos la primera imagen si queremos en otra parte podemos poner acá un vídeo ponemos aquí un vídeo seleccionemos lo del ordenador esperemos a que nos cargue a quien nos indica cuando se encuentra listo y aquí ya tenemos nuestro vídeo aquí sé que este vídeo está siendo procesado seleccionamos aquí donde está este cuadrito con colores si queremos crear un marco lo podemos crear si lo queremos clonar lo podemos digamos repetir o si queremos compartir simplemente copiamos este enlace y lo mandamos a nuestra red social o no sé por whatsapp por facebook por donde ustedes necesiten aquí nos sugieren estos que están acá aquí ya lo hemos copiado y aquí ya tenemos nuestro vídeo ya listo puede ser un vídeo alusivo a las preguntas al cuento a una lectura bien inmersivo digamos por eso me gusta mucho esta sala pero pues ustedes pueden intentar con otros importante no requiere instalación de aplicaciones en tu celular basta con copiar el enlace y compartirlo en cualquier red social ahora vamos a ponerlo en funcionamiento compartiendo el enlace a través de whatsapp si te gustó el vídeo dale manito arriba suscríbete a mi canal y compártelo de esta forma me ayudas para que este canal siga creciendo día tras día que tengas un bonito día hasta luego